Capítulo 16 Después de haber salido del banco de Tokio Isei, Kanae y Berrine llamaron a una agencia inmobiliaria para poder comprar una casa serena. Llamaron porque querían comprar una casa o no. Dijo tranquila Isei. Así es una que sea cómoda y tengan cuatro o cinco habitaciones dijo tranquilo Serana. Tengo la indicada dijo mirándolos. Serana. Suban al auto y los llevaré hasta la casa dijo mirándolo Isei, Kanae, Berrine se subieron al auto. Junto con Serena y se dirigieron hacia la dirección de la casa donde Serena estuvo conduciendo por unos minutos y se estacionó frente de una gran casa. Y Serena les dice. Serana. Bien aquí es dijo mirando la casa Serana. Bajen así les muestro la casa dijo mirándolos Isei y las chicas bajaron del auto de la agente inmobiliaria donde esta sale también sale del auto y le dice Serena. Síganme así les muestro la casa dijo mirándolos así los tres junto a la agente inmobiliaria. Serena caminó hacia la casa donde Serena abre la puerta mostrando el interior. Serena. Bueno está la entrada dijo mirándolos así los chicos entraron y Serena les dice Serena. Bien les mostraré la cocina dijo caminado Isei y las chicas miraron la cocina. Y Serena le dice. Serena. Bien ahora la sala de estar dijo caminado. Serena. Como verán hasta ahora la casa es cómoda dijo mirándolos Serena. Bien ahora iremos al segundo piso dijo mirándolos así. Subieron por las escaleras y vieron cinco puertas. Y Serena les dice. Serena. Bueno aquí están las habitaciones y cuenta con dos baños y que les pareció dijo mirándolos Isei. Me gustó la casa ya ustedes chicas dijo mirándolos Berrine. A mí también dijo tranquila. Canae. Igual dijo tranquila. Isei. ¿Cuánto cuesta la casa? Preguntó mirándolos Serena. Cuesta ciento veinte mil dijo mirándolos. Isei. La compro acepte efectivo dijo mirándola Serena. Ahí vamos a la sala así firma los papeles dijo mirándolos Isei. Y las chicas junto a la gente inmobiliaria fueron a la sala donde Isei firmó los papeles. Y le pagó así Serena le dio la llave y se fue dejando a los tres solos y Berrine dice Berrine. ¿Qué haremos ahora? Preguntó. Isei. ¿Compraremos algunas cosas para la casa? Y deberemos tener un perfil bajo en el mundo humano para que los líderes de la alianza no sospechen. Dijo Serena. Berrine. Isei Kun. ¿Por qué quieres detener a Rizevim y no se los dejas a la tonta de la alinza? Dijo y preguntó Isei. Suspirando. Es fácil Berrine San Rizevim. Quiere que los humanos sean sus esclavos. Y yo lo detendré. Además quiero un mundo tranquilo en donde todo sea paz. Dijo mirándola Canae. Ya veo. No le tienes la confianza a la alianza para detener a Rizevim. Además el Sekir Yutei no piensa en nada. Solo ataca a lo idiota. Dijo mirándolo Berrine. Si además ya que tú estás muerto él pensará que tiene camino libre. Dijo mirándolo Isei. Si, pero no sé esperar cuando el Sekir Yukou de la conquista aparezca para detener sus planes. Dijo Serena. Eso Draig y Alvio sale. Y dicen Draig. Me gusta el Sekir Yukou. El dragón emperador negro de la conquista. Dijo a gusto con el nombre Albion. A mi igual un digno nombre para nosotros. Dijo igual que Draig y Isei. Así es el Sekir Yukou será el ser más temido por todo el mundo sobrenatural. Dijo con una mira y una sonrisa macabra. A Canae y Berrine al ver esa sonrisa sabían que el mundo sobrenatural ya no sería igual. Bueno para ellas estaban acostumbradas a la parte Evil Dragon de Isei y Isei. Bueno vamos a comprar algunas cosas para la casa. Dijo tranquilo. Así Isei, Berrine y Canae. Bueno Draig y Albion volvieron a las Sacred Hears. Así salieron de la casa y se fueron a comprar unas cosas. Donde tardaron dos horas en comprar todos lo que necesitaban comer. Además de ropa y otras cosas para sus habitaciones. Donde tardaron una hora y media en comprar todo y acomodar las cosas. Y cabe decir que ya eran las 17.30 pm. Donde Draig y Albion salen de las Sacred Hears y Isei y habla Isei. Tengo planeado algo para poder buscar las bases de Rizevin. Dijo serio. Draig. Si tengo el mal presentimiento de que Rizevin hará algo. Dijo serio Albion. Yo también tengo el presentimiento que algo tiene planeado ese loco. Dijo serio Isei. Tengo planeado crear unos clones y mandarlos a que busquen las bases de Rizevin. Más si ahorro tiempo dijo tranquilo Kanade. Si es más eficiente y rápido dijo tranquila Isei. Jutsu multiclones de sombras. Así aparecieron 200 clones y cabe decir que Kanade y Berrine tuvieron que alejarse Isei. Les dice Isei. Chicos quiero que se dispersen por el mundo y busquen las bases de Rizevin. Pero no ataquen y eviten que los detecten dijo serio clones. Entendido jefe. Así los clones crearon círculos mágicos y se fueron de la casa. Ahora tenían que esperar hasta que encuentren las bases. Mientras que en el inframundo en la sala de reunión de la alianza los líderes estaban pensativos. Todo estaba normal muy normal. Por decirlo ya que Rizevin no había atacado o ha hecho algún movimiento. Todos pensaron ya que Rizevin al no tener al traidor no le podía pasar la información. En eso habla el líder de Los Ángeles. Michael. No ha habido ni un movimiento de Rizevin en estos días. Además es más difícil buscar sus bases dijo serio. Todos están callados otros pensativos. No había rastro de Rizevin en estos días. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. En eso habla Azazel Azazel. Desde que matamos al chico no hubo movimientos de Rizevin. Algo anda mal el no haría esto sin un motivo dijo serio Odín. Tienes razón algo anda mal para que Rizevin no haya hecho algún movimiento dijo serio Yasaka. Concuerdo con usted Odín y con Azazel algo. No está bien dijo Sería Sirsex. Por ahora seguiremos atentos a cualquier movimiento de Rizevin. Pero estas o pueden retirarse dijo serio. Después de eso todos se retiraron. Pero en la mansión del territorio Astaroth. Tres chicas estaban muy pensativas desde que mataron al traidor. No hubo movimientos de clipote en eso. La tía habla la tía. Algo anda mal dijo Sería. Sekvaira la mira y le responde Sekvaira. ¿A qué te refieres que algo anda mal? Pregunto mirándola la tía. Es que es raro de que un momento a otro aparece una grabación donde el hermano del Sekiryu Tei se alió con el líder de clipote dijo Sería Sekvaira. ¿Y qué hay con eso? Pregunto sin entender Iryuka que estuvo callada dice. Iryuka. ¿Crees que todo fue planeado por el líder de clipote dijo Sería la tía? Así es, se dijo que el líder de clipote quería muerto al hermano del Sekiryu Tei. Y cuando lo inculparon de traición no peleó en serio era como si tenía planeado algo dijo deduciendo lo que pasó ese día Sekvaira. Dices que el hermano del Sekiryu Tei se dejó asesinar dijo sabiendo a dónde que iba esta conversación la tía. Así es por lo que tengo entendido. Él fue capaz de crear un estilo de pelea que él mismo denominó técnica de respiración y creó magias capaces de poner en dificultad a los maous dijo Sería Iryuka. Por lo que se él estaba a la par de un líder de facción, pero no peleó en serio, sino que pero no pudo terminar ya que Sekvaira habla Sekvaira. Sino que él se dejó matar a propósito dijo Sería la tía. Así es si tengo la suposición no el presentimiento de que él aún sigue vivo dijo Sería Iryuka. ¿A qué te refieres la tía Sans si lo vimos morir frente a nuestros ojos dijo mirándola la tía? Sí pero si fue capaz de crear dicha técnica y magias no creen que haya creado una magia para poder crear un sustituto o así muera en su lugar. Y nosotros pensemos que él está muerto dijo Sería una Sekvaira y Iryuka se quedaron calladas por tal deducción de su amiga en eso Iryuka habla Iryuka. ¿Entonces si tu deducción es correcta él aún sigue vivo o no? La tía Sans dijo mirándola la tía. Así es Iryuka Sans tengo el presentimiento que todo lo que conocemos cambiara de una manera drástica dijo Sería de vuelta con Issei. Y las chicas en su nuevo hogar vemos que Issei está hablando con Draghi Albion Issei. Chicos tengo pensado robar eso dijo Sería de vuelta con Draghi Albion lo miran serios ya que sabían a lo que se refería Draghi. ¿Te refieres a la dragona Slyer Berserker que está custodiada por el Vaticano dijo Sería de vuelta con Issei? Los líderes lo sentirían dijo Sería de vuelta con Issei. Si pero si solo uso para congelar el Vaticano desde adentro dijo Sería de vuelta con Issei. También sería arriesgado ya que los líderes sentirían la activación de la forbidden valor vieu dijo Sería de vuelta con Issei. El valor que mi copie y bolet copio es mejor ya que congela a todos sin importar que tan poderosos sean además que me permite ver futuros ataques antes que ellos los realicen dijo Serío 4 Albion. Si usaras la eon valor está bien ya que ellos no podrán moverse dijo Sería de vuelta con Issei. ¿Y cuando realizas realizar el ataque al Vaticano? Pregunto Sería de vuelta con Issei. En dos días además entrenaré las demás longinus que tengo en mi poder y la sacred gearde con la dijo Sería de vuelta con Issei. No entiendo copiaste la true longinus, forbidden valor vieu subespecie que es la eon valor, annihilation maker, dimension lost, sepirod graal, night reflection, boted gear y la divine divining dijo Sería de vuelta con Issei. En total tengo 8 sacred gears en mi poder y cada una con mejor muy peligrosas que incluso podría matar a un dios sin problema alguno dijo Sería de vuelta con Issei. Además yo tengo un límite de poder copiar ya que tengo que deshacerme de una magia o sacred gear para poder copiarla pero con el entrenamiento que tuve puede mejorar la copie y volled y mejorarla a tal punto que me permite poder copiar cualquier sacred gears o magia sin necesidad que borrarla dijo tranquilo. Si tu sacred gears es un misterio total poder copiar magias, sacred gears y mejorarlas es un objeto muy peligroso dijo Sería de vuelta con Issei. Además que tengo 8 sacred gears mejoradas y contando con la magia de la destrucción del clan Bael, la magia regenerativa de los Fonix, el chakra de los Yoka y Purificado y mis magias creadas y la técnica de respiración yo diría que estoy al nivel de un maogo de los dioses dragones pero me falta mucho camino por delante dijo Sería de vuelta con Issei. ¿Qué peligroso? Dijo Sería de vuelta con Issei. Reposaron en su sombro y junto a Canae bajan hasta el comedor donde ve una mesa llena de comida que emitía un aroma delicioso y ven como Berrine trae los últimos platos y Canae dice Canae. Ve bueno ene nosotras inicimos la cena dijo nerviosa Issei. Gracias Canae-chan y Berrine-chan dijo mirando las Canae y Berrine junto a Issei se sentaron en la mesa y miraron como Issei daba el primer bocado de la comida hecha por Canae y Berrine que estaban nerviosas. Ellas nunca se sintieron nerviosas pero desde que se quedaron con Issei sintieron el calor de una familia y el amor además querían ser útiles no solo en las batallas sino en el hogar y le pidieron a Issei que les enseñaran a cocinar. Vemos a Issei degustar la comida y dice Issei. Esta deliciosa chica se ve que mejoraron dijo mirándolos con una pequeña sonrisa Canae y Berrine solo soltaron un suspiro de alivio al saber que Issei le gustó su comida así comenzaron a comer hasta que Issei dice Issei. Chicas tengo planeado atacar el Vaticano. A fin del cap 16. Capítulo 17. Vemos a Issei con las chicas en el comedor de su nuevo hogar donde Issei le dijo Issei. Chicas tengo pensado atacar el Vaticano dijo serio las chicas al oír eso pararon de comer su comida y miran a Issei seriamente y Canae dice Canae. ¿Por qué planeas atacar ese lugar? Pregunto sería Issei. Es fácil Canae-chan el Vaticano tiene en su poder a la dragona Slayer más poderosa la espada serpiente o más conocida como Berserker dijo serio Berrine. La dragona Slayer Berserker que fue bañada por la sangre de Samael dijo sería Issei. Así es Berrine-chan es la más poderosa y deja en ridículo escalón dijo serio Canae. ¿Y dimos cuándo será el ataque? Pregunto sería Issei. En dos días ya que quiero entrenar mis otras Sacred Gears dijo tranquilo Berrine. ¿Tienes otras Sacred Gears además de la Vosted Gears y la Divine Divining dijo sería Issei? Si entre ellas están la True Longinus, Forbidden Valor, Vieus Subespecie que es la Eon Valor, Annihilation Maker, Dimension Lost, Sepiroth Graal y Lanaiid Reflectionesas son las únicas que he copiado hasta ahora dijo tranquilo Canae y Berrine estaban en shock tenía copias de otras Longinus en eso Berrine dice Berrine. ¿Y dime cómo harás para entrar al Vaticano sin que te ataque no te descubran? Pregunto sería Issei. Fácil usaré la Eon Valor para detener el tiempo en todo el mundo. Así entramos al Vaticano sin necesidad de pelear dijo tranquilo Canae. Sí, pero la Eon Valor no funciona con seres con mayor poder mágico dijo sería Issei. En eso te equivicas Canae-chan mi Eon Valor congelará a los seres con mayor poder mágico. Además esa es una de las mejoras que tuvo dijo serio Berrine. ¿Y cuál sería la otra mejora? Pregunto sería Issei. La otra mejora es que me permite ver futuros ataques antes de que el oponente los realice dijo serio Canae. ¿Os es que puedes ver el futuro? Pregunto curiosa Issei. Algo así dijo tranquilo. Berrine. ¿Y las otras Sacred Gears qué mejoras tienen? Dijo y pregunto curiosa Issei. Bueno la mejora que tiene la Trulonginus es que se podría considerar una God Slayer. Anihilation Maker no solo me permite crear monstruos o bestias con solo imaginarlo. También me permite invocarla a las pesadillas de las personas ya que me deja entrar en su mente y traer a la realidad sus peores temores. Dimension Lost permite crear una niebla oscura y transportar cualquier ataque a donde quiera. Pero la mejora es que me permite crear una dimensión donde yo tengo el control. Sephiroth Graal permite poder hablar con las almas de los muertos y crearles un cuerpo para que éstas residan. Así como quitarles las debilidades de los cuerpos. Pero también me permite arrebatar el alma de la persona a quien quiera. Además de controlar el alma del individuo sin la necesidad de arribarte el alma. Además también me permite resucitar a un individuo sin la necesidad de darle un alma. Forbidden Valor. Bieu Subespecie que es la Eon Valor. Me pertine de tener el tiempo y ver futuros ataques antes que se realicen. Y la Night Reflection permite controlar las sombras. Estas sombras pueden absorber los ataques y redirigirlos en cualquier dirección que yo desee de cualquier sombra dentro del área de influenciada de ésta. Y crear monstruos de sombra que ataquen a los oponentes. La mejora es que tengo control total de toda la oscuridad. Incluso puedo controlar a la persona desde su sombra y no tiene sus debilidades. La voz de crear tiene la mejora de aumentar mi poder sin límite de tiempo. Al igual que la Divine Adivining que puede dividir el poder sin límite de tiempo. Dijo tranquilo. Canae. Vaya si son peligrosas esas mejoras. Dijo sería Issei. Si además pude mejorar mi Sacred Gear la copié. Evo le dijo tranquilo Berrine. ¿Cómo que mejoraste tu Sacred Gear original? Pregunto Issei. Mi Sacred Gear tiene un límite para copiar. Ya que si quiero copiar una Sacred Gear nueva o magia. Tengo que deshacerme de una magia o Sacred Gear. Pero con el entrenamiento puede mejorarla. Ya no necesito deshacerme de magia o Sacred Gear. Si quiero copiar otra. También pude acceder a una subespecial de ella. Dijo tranquilo Canae. ¿Y cuál sería esa subespecie? Pregunto Issei. La subespecie se llama Skill Copy. Me permite copiar una habilidad del individuo con la que haya nacido. Dijo serio Berrine. Ya veo. Pero no traerá consecuencias a tu mente y cuerpo por tener tantas Sacred Gears en tu cuerpo. Pregunto sería Issei y Canae. Al oír esa pregunta Canae mira a Issei y este responde Issei. No te preocupes por eso ya que mi descubrí que mi Sacred Gear tiene como un almacenamiento que me permite mover todo lo que podio allí así no cause nada de daño a mi mente o cuerpo dijo tranquilo Canae. Básicamente tu Sacred Gear está rota dijo Seria Issei. Si por decirlo así si dijo tranquilo Berrine. Pero hay algo que no entiendo y es porque el dios bíblico creó tal Sacred Gear sabiendo de la regla que hay. Dijo Seria Issei. Si hay veces en que hago la misma pregunta además que rompe la regla de que no puede haber una misma Sacred Gear funcionando en el mundo y yo tenga esta Sacred Gear que rompe dicha regla dijo Serio Canae. Dejando esto de lado como entraremos al Vaticano dijo Seria Issei. Ya tengo un plan y es que yo uso la Eon Valorias y detengo el tiempo en todo el mundo así entramos sin la necesidad de pelear. Además antes iremos al bosque de los familiares para que nos ayuden dijo Serio Canae. Yo pensé que tenías un familiar dijo mirándolo Issei. No ya que se me negó de tener un familiar además mañana hay luna llena iremos a buscar unos familiares dijo Serio Assei y las chicas terminaron su cena y el castaño Oji Celeste se dispuso a lavar los trastes y se dirige a su habitación donde se acuesta en su cama pero a los minutos de dormirse la puerta de su habitación es abierta y se ve dos siluetas quien entran a la habitación y cierran la puerta y se acercan al castaño Oji Celestes y se acuestas a un al lado derecho y la otra al izquierdo. Así se acomodaron y usaron el pecho del castaño Oji Celestes como almohada y se duermen. Mientras que en las bases de Clipota Rizevin junto a Eusilda sus aliados hablando de algo Euclid. Rizevin Sama ¿por qué no hacemos algún movimiento contra la alianza? Pregunto Serio Rizevin. Euclid eso es fácil sin Issei y Oudo en mi camino todo lo tendré más fácil además estoy esperando el momento de hacer mi mayor jugada dijo con una sonrisa arrogante Luisa. ¿A qué se refiere con qué hacer su mayor jugada? Rizevin Sama dijo sería a Popis. Si dinos Rizevin además que sucedió con Kanae y la loca de Berrine dijo sería Rizevin. Respondiendo a tu pregunta Luisa Chan mi mayor jugada es romper la confianza de la alianza y con algo que dejaría la alianza sin confianza en su pilar y sobre Kanae Chan y Berrine Chan ellas están muertas dijo Serio todos al oír que los dos demonios artificiales habían muerto los dejó en shock pero en eso Kronkruach sale del shock y dice Kronkruach como que ellas están muertas dijo Serio Rizevin no sé lo que pasó cuando las mandé a matar a Yodowisei pero solo aparecieron sus cadáveres pero lo más extraño era que casi no tenían magia al parecer la tuvieron muy difíciles al intentar matar al maldito de Yodowisei dijo Serio Barberite ellas deben haberse confiado y por eso murieron dijo sin interés en las muertes Euclid pero Rizevin Sama que haremos hasta que ustedes hagan su jugada dijo y pregunto Serio Rizevin paciencia Euclid esto es como un juego de ajedrez ya el rey está muerto tengo la ventaja en el juego dijo con una sonrisa psicópata Luisa el rey se refiere a Yodowisei Rizevin Sama dijo Seria Rizevin así es Luisa Chan el era el rey ya que siempre la alianza ganaba por sus estrategias pero ahora que no está yo puedo moverme libremente dijo Serio y con arrogancia Euclid fue un gran plan hacer esa grabación falsa dijo Serio Rizevin si la fue pero ahora quiero que ustedes se dividan y protejan la bases dijo Serio Rizevin a Popis Chan y Luisa Chan vayan a bases que está en Rusia Euclid toala de África Barberite y Kronkruach a la de Canadá dijo Serio Rizevin pero antes les presentaré a la nueva integrante de Clipod dijo Serio Euclid y quién es pregunto Rizevin sólo invoco un círculo mágico donde salió una niña parecida a Opis donde ésta los miro con un rostro monótono que algunos les dio un escalofrío y Rizevin dice Rizevin les presento a Lilith dijo presentando a la niña Kronkruach de donde vino esta niña me recuerda a la diosa del infinito dijo Serio pero con poco de miedo Rizevin ella es un clon de Opis hecha a base de su poder que Kakao robó en día que atacó el inframundo dijo Serio todos se quedaron callados estaban frente a una copia de la diosa del infinito y Euclid dice Euclid entonces el proyecto salió bien por lo que veo dijo mirando a la niña Rizevin así es pero ella estaba conmigo en la base de Argentina dijo Serio 4 Rizevin ahora vayan su ubicación dijo Serio todos se fueron a sus receptivos lugares al igual que Rizevin mientras los clones de Issei seguían buscando las bases de Clipod por el mundo ahora vemos como el sol está saliendo dando inicio el comienzo del día donde la luz está entrando por la ventana de la habitación de Issei donde éste se abre los ojos y siente un peso extra en su pecho y ve a Canae y a Berrine durmiendo cómodamente en su pecho mientras el castaño ojis celeste se preguntaba qué hacían ellas en su habitación durmiendo sobre su pecho en eso Drake le habla Drake vaya compañero qué suertes tienes dijo burlándose Issei cállate Drake dijo desde su enlace mental Issei qué hacen ellas aquí preguntó mirándolas cómo dormían eso Albion le dice Albion no te has dado cuenta o no compañero dijo tranquilo Issei dame cuenta de que Albion dijo sin entender Albion compañero ni te has dado cuenta cómo ellas se han estaban comportando desde hace tiempo dijo desde su enlace mental Issei te refieres que estos últimos días si me di cuenta de que ellas se hicieron más cariñosas conmigo y que tiene eso que ver dijo sin aún entender en eso Drake le responde Drake compañero puede que seas inteligente a la hora de hacer estrategias o crear magias pero cuando se trata del amor eres despistado dijo tranquilo Issei y que tiene que ver eso con que ellas estén durmiendo sobre mi pecho dijo sin entender nada Albion compañero ellas están enamoradas de ti al igual que la domadora de bestias y las chicas citri dijo tranquilo Issei que dijo en shock Issei imposible que ellas estén enamoradas de mí al igual que Kiyo Mesanil además dijo saliendo del shock Drake vaya como no te has dado cuenta aún de eso dijo tranquilo Issei pero porque Kana y Berrin están enamoradas de mí es imposible debe ser otra cosa solo son así de cariñosas conmigo porque les di el amor de una familia dijo nervioso Albion compañero tranquilo sabemos que tienes miedo de volverte a enamorar pero tienes que olvidar y seguir adelante dijo tranquilo Issei suspirando tienes razón tengo miedo de enamorarme no quiero sentir ese sentimiento de nuevo dijo tranquilo pero un poco triste Albion mira compañero no dejes que eso evite que encuentres la felicidad si las tontas del clan Gremori la Kuryukou esa ángel la serafín la maga pendragón la cabre la princesa de hielo la líder yokai su hija la líder de los vampiros la leviathan la niña vampiro la mahou leviathan y la mocosa del club de kendo de esa academia no se merecían tu corazón si ellas no vieron el chico que tenían frente a ellas que daba todo y entrenaba para protegirlas y cuidarlas y que prefirieron a un mentiroso ellas no se merecen nada de ti ni tus lágrimas dijo tranquilo pero serio Drake las que realmente se merecen tu corazón son estas dos niñas y las chicas citri ellas si se merecen tu corazón compañero sabemos que aún hay dolor en tu corazón pero ellas harán todo lo imposible para que tú seas feliz dijo tranquilo el castaño ojis celestes estaba callado sus compañeros y amigos tenían razón era momento de olvidar a aquellas personas que no valoraron y prefirieron a alguien que solo les mintió además no iba a negar que empezó a tener sentimientos por berrine canae kiyome y las chucas citri pero en eso siente que las chicas se empezaron a mover signo de que ya estaban por despertar y el castaño ojis celestes las mira y ve como berrine como canae abren los ojos y lo miran y berrine le dice berrine buenos días isey kun dijo tallándose un ojo isey buenos días berrine chan dijo mirándola canae bostezando buenos días dijo mirándolos isey chicas puedo saber por qué estaban durmiendo sobre mi pecho dijo mirándolas en eso berrine se levanta y isey ve que estaba en ropa interior haciendo que se sonrojo y dice isey porque estás en ropa interior pregunto sonrojado berrine o yo no puedo dormir con ropa puesta dijo tranquila berrine te gusta lo que ves isey kun dijo seductoramente isey la mira y se da cuenta que tenía dos tatuajes en su pecho derecho y en parte de derecha tenía otro tatuaje y este pensaba isey pensamiento no lo niego berrine es linda hermosa y sexy pensó para sí mismo en eso canae se levanta mostrando que ella también estaba en ropa interior isey pensamiento ni canae se queda atrás ella es hermosa bella y sexy al igual que berrine pensó mientras la miraba canae le dice canae te gusta isey kun dijo un poco avergonzada isey solo dijo isey pay las chicas solo sonrieron y berrine dice berrine vaya tanto te gusto que durmiéramos contigo en ropa interior dijo mirando como isey no le despegaba la mirada isey al oír eso sale del trance y dice isey ee ve bueno dijo nervioso y sonrojado canae a mí no me molesta en lo absoluto si eres tú isey kun dijo avergonzada berrine para igual tú serás el único que nos verá de esta forma dijo con una sonrisa isey bueno qué tal si nos levantamos y vamos a desayunar dijo desviando la mirada canae está bien pero antes dijo mirándolo canae se acerca a isey y le da un beso en la mejilla donde está dice canae es un beso de buenos días dijo levantándose berrine también repitió lo que hizo canae pero ella se lo dio en la mejilla izquierda y las dos se dirigieron a la puerta moviéndola a caderas de manera seductora donde el castaño ojis celestes las mira y cuando sales él se preguntaba qué acaba de pasar y albión le dice desde su enlace mental albión es el encanto de los dragones compañero dijo tranquilo isey no le hizo caso así se levantó y se dirigió al baño donde se dio una ducha se fue a su habitación donde cambió y bajó al comedor donde vio a berrine y canae ya vestidas haciendo el desayuno donde canae dejó dos platos con panqueques al igual que berrine y isey fue a la nevera y sacó un envase de jugo de naranja y lo dejó en la mesa y berrine fue por los vasos así empezaron a comer su desayuno donde canae le pregunta al castaño ojis celestes canae isey cum qué harás ahora pregunto isey dejó de comer su desayuno y le dice isey iré a entrenar un poco las demás sacred gears y ustedes qué harán dijo volviendo a comer su desayuno berrine le responde berrine no sabemos qué vamos a hacer hoy hasta la noche para ir al bosque de los familiares dijo tranquilo isey y porque no vienen a entrenar conmigo dijo mirándolas mientras comía berrine y canae lo pensaron y canae le dice canae está bien dijo tranquila así terminaron su desayuno y isey levantó los platos de la mesa donde los lavó y sea listo para ir a entrenar junto con las chicas donde ya estando listos el castaño ojis celestes invocó un círculo mágico donde se teletransportaron hacia una parte alejada del bosque donde nadie los pudiera molestar ya estando en el lugar y se yace una dimensión de bolsillo donde nadie sabrá que están entrenado y ya estando lista isey dice isey trulonginus a fin del cap 17 capítulo 18 vemos a isey y las chicas en una parte del bosque donde isey dice isey trulonginus donde apareció una lanza distinta a la trulonigus original donde canae y berrine se acercan y le dicen berrine esta es la copia de la trulonginus dijo mirando la lanza isey así es dijo mirándolas canae a simple vista se ve que es poderosa dijo sintiendo la aurs que emitía la lanza isey si además ya tiene su balance breaker y ustedes cómo van a entrenar dijo mirándolas canae yo entrenaré con el arco y berrine con su guadaña dijo mirándola isey entonces crearé algunos clones así las ayuda en su entrenamiento y otros entrenan las demás sacred gear dijo mirándolas isey jutsu multiclones de sombras así aparecieron 50 clones donde isey dice isey chicos quiero 10 de ustedes ayuden a canae y a berrine con su entrenamiento y los demás entrenen las otras sacred gears dijo mirando a los clones clones entendido jefe dijeron los clones así los clones se dividieron donde 10 fueron con canae y berrine para ayudarlas a entrenar mientras los demás entrenaban las sacred gears así pasaron las horas donde en el transcurso del tiempo canae y berrine aprendieron a dominar sus armas gracias a los clones que las ayudaban mientras con isey entrenó la trulonginus donde mejoró el balance breaker y era más poderoso vemos a isey y las chucas sentadas en el suelo hablando isey se ve que aprendieron muy rápido dijo viendo los recuerdos de los clones canae si además gracias a los clones puedo crear flechas de magia de destrucción sin destruir el arco y mejore mi puntería dijo mirándolo berrine si además puede crear un estilo de pelea para usar la guadaña gracias a los consejos de los clones vaya que eres un maestro de maestros isey kun dijo mirándolo isey para nada además ustedes los hicieron además nos tenemos que levantar dentro de unas horas anochecerá y tendremos que ir al bosque de los familiares dijo serio canae bien vamos a casa tengo hambre por tener entrenar tanto dijo sintiendo como su estimado ruge isey vamos chicas yo haré la comida mientras ustedes se duchan dijo levantándose así isey y las chicas se levantaron del suelo donde isey crea un círculo mágico donde al irse la dimensión de bolsillo que creo isey se desvaneció y dejando el visque como antes para que nadie sospeche en cuo vemos a todos los del grupo gremor y citri en el club del ocultismo hablando rías así que dentro de poco tu academia estará terminada o no zona dijo mirando la zona si dijo aún triste por la muerte de isey rías avísame cuando esté abierta la academia para poder ir a verla y enseñarle a los niños dijo tranquila zona te diré cuando esté todo listo dijo mirando la zona y sus équitos salieron del club y se fueron a la oficina del consejo donde ya estando en la oficina zona se sienta en su escritorio donde saji le dice saji presidenta no esté así por un bastado traidor dijo serio saji al decir eso zona y las demás lo miran con enojas y zona dice zona basta saji al nunca nos traicionaría dijo enojada saji pero es verdad él era sólo un inútil dijo serio zona quiero que te vayas ahora de aquí dijo enojada saji sólo salió de la oficina enojado pero ésta tenía algo planeado para hacer que todas las mujeres del consejo sean suyas cuando salió zona lanza un suspiro y se le vino un recuerdo flashback se ve en la oficina del consejo estudiantil al castaño ayudando a zona y a las demás ya que saji no estaba y éste le pregunta a zona algo hice y zona san cuál es tu sueño pregunto curioso zona y las demás lo miran y ésta le responde zona yo quiero hacer una academia sobre los ratings game en el inframundo para los demonios reencarnados y para los demonios de clases altas así aprendan sobre el rating game y sobre magia dijo mirándolo hice y vaya es un gran sueño espero que lo logres dijo mirándola con una sonrisa zona gracias y se y con dijo con una pequeña sonrisa y se y zonas han cuando logres hacer esa academia quiero ser profesor en la misma ya que he leído algunos libros sobre magia y me gustaría enseñarles dijo mirando la zona al oír eso sólo sonrió y siguieron con sus deberes fin del flashback zona al recordar eso unas cuantas lágrimas cayeron en el escritorio y las chicas al ver eso dicen mono está bien presidenta pregunto preocupado ruruko presidenta le sucede algo pregunto igual de preocupada que momo zona estoy eso sólo que recordé algo nada más dijo secándose las lágrimas tsubaki está segura presidenta dijo a su amiga zona si estoy bien dijo mirándolas todas le creyeron en las palabras mientras que zona dijo en susurros zona susurrando ojalá estuvieras aquí dice y kun puede lograr mi sueño dijo en susurros momo dijo algo presidenta dijo mirándola zona no no dije nada dijo mirándola volviendo a tokio vemos a hice y las chicas comiendo la comida que hizo el castaño oji celeste es donde canae dice canae esto está delicioso y según dijo mientras comía su comida berrine si está delicioso y según dijo mirándolo hice y gracias chicas dijo muestras comía hice y dentro de unas horas nos iremos al bosque de los familiares quiero que evitemos que sientan nuestras presencias dijo serio las chicas solo asintieron así estuvieron comiendo hasta que terminaron donde al terminar las chicas ayudaron al castaño oji celestes a levantar la mesa donde hice y lavó los platos y después de eso se sentó en el sofá mientras pensaba y berrine dice berrine y según sucede algo dijo y preguntó hice y nada eso solo que estaba pensando cómo estarán zona san y las demás junto que yo me san dijo mirándolas canae ya veo te preocupas por ellas dijo mirándolo hice y se podría decir que si creo que crearé un clon de sombre para que las cuide desde las sombras dijo haciendo un clon de sombras y lo hizo y le dio la orden que cuide a zona su sequito y aquí yo me donde este solo asintió y se fue por medio de un círculo mágico y las chicas lo miraban hasta que canae dice canae oye hice y junto estás enamorado de ellas dijo mirándolo hice y al oír eso se queda callado él no sabía qué sentir por ellas ya que sólo hacía eso porque se preocupaba pero en el fondo de él sentía algo por ellas pero drag y albión sabían lo que sentía su compañero en eso recuerda las palabras de drag y dice hice y si creo que sí pero no sé aún lo que siento por ellas canae chan dijo mirándolas canae ya veo dijo un poco triste hice y se dio cuenta y le pregunta hice y ustedes están enamoradas de mí dijo mirándolas canae y berrine al oír eso se ponen nerviosas y berrine dice berrine n o p por q qué preguntas dijo nerviosa hice y suspiro miren ya lo sabía desde esta mañana cuando me levante ya que drag y albión me dirigieron que ustedes estaban enamoradas de mí dijo mirándolas canae y qué harás ahora que lo sabes dijo nerviosa hice y sólo quiero saber si ustedes están enamorados de mí dijo mirándolas berrine toma valor y dice berrine es cierto hice y con nosotras estamos enamoradas de ti ya que tú nos diste una familia y te preocupaste por nosotras a pesar de que éramos tus enemigas dijo mirándolo canae no sólo eso nos tratabas con cariño y amor además de que eres un chico amable que se preocupa por los demás sin importar nada eso lo vimos cuando nos ayudaste por eso nos enamoramos de ti dijo mirándolo hice y mostró una pequeña sonrisa y dijo hice y vaya yo nunca pensé que se enamorarían de alguien como yo dijo mirándolas hice y están seguras de estar conmigo sabiendo que habrás más mujeres que se enamorarán de mí dijo mirándolas canae no importa cuántas parejas tengas hice y con siempre estaremos a tu lado sin importar que nosotras no te dejaremos solo dijo mirándolo hice y solo se acercó a canae y la besó en los labios haciendo que ésta se sorprenda pero corresponde y luego dice hice y bueno eso dice que eres mi pareja canae chan dijo con una pequeña sonrisa y un sonrojo berrine y yo qué dijo celosa hice y se acercó a ella y la besa haciendo que ésta corresponda al beso donde se separan y ésta dice berrine eso fue nuestro primer beso así que hasta responsable dijo con una sonrisa y un sonrojo hice y lo haré prometo protegirlas con mi vida berrine chan y canae chan dijo con una pequeña sonrisa canae eso significa que somos pareja dijo mirándolo hice y si además ya era momento de olvidar esos dolores del pasado y dar vuelta a la página dijo mirándolas canae y se quería preguntarte algo como eres mitad débil dragón y mitad dragón puro dijo mirando a su ahora pareja hice y bueno eso es porque yo al no hacer el ritual del dragón caído estuve a punto de morir pero mi voluntad hizo que la venciera haciendo que mi parte negativa se fusiones con mi parte pura así creando un balance entre el bien y el mal en mi corazón dijo tranquilo canae ya veo por eso emites un aura de débil dragón y una de dragón puro dijo mirándola berrine oye hice y con porque tú si sabías que teníamos sentimientos hacia ti no dijiste nada dijo con duda hice y bueno es que tenía miedo de ser usado de nuevo dijo triste berrine no te preocupar eso nunca te usaríamos hice y con además nosotras te queremos demasiado para hacerte eso dijo mirándolo con una sonrisa canae pero tú sientes lo mismo que nosotras dijo mirándolo hice y bueno me di cuenta sin saberlo me enamoré de ustedes dijo mirándolas hice y canae chan y berrine chan gracias por estar a mi lado todo este tiempo y ayudarme a detener al loco de rice bin dijo con una pequeña sonrisa canae no tienes que agradecer hice kun nosotras estaremos saturado hasta el final dijo mirándolo berrine yo igual dijo mirándolo así las chicas se acercaron a hice y dándole un abrazo donde éste lo acepta mientras unas lágrimas salían de sus ojos por haber conocido a chucas tan increíbles como ellas este se la seca y se separan del abrazo hice y dice hice y gracias chicas dijo con una pequeña sonrisa canae no tienes que agradecer nada hice y kun dijo dándole un pequeño beso en los labios hice y bien dentro de unas horas nos iremos al bosque de los familiares así que hay que descansar dijo serio canae y berrine solo asintieron así pasaron las horas hasta que llegó el momento de ir al bosque de los familiares donde hice y dice hice y chicas tengo algo para ustedes dijo mirando las canae que es hice y kun pregunto hice y invocó un círculo mágico donde aparecieron dos cajas en la mesa donde las dos chicas se acercan y las abren y ven unos trajes y berrine le dice berrine que es esta ropa pregunto curiosa hice y estos son trajes de batalla hechas para que peleen además de este hecho de un material casi indestructible dijo mirando las hice y porque no se lo prueban dijo mirando las así canae y berrine se pusieron sus trajes donde estas les gustó ya que era como y además les gustó el diseño de los trajes berrine canae y berrine dice berrine tú no tienes unos dijo mirando lo hice y solo invocó un círculo mágico donde éste subió por todo su cuerpo haciendo que se cambiara su ropa a un traje color negro con capucha donde éste se quita la capucha y dice hice y como me queda dijo mirándolas canae te queda muy bien dijo mirándolo hice y bien ya es hora de ir al bosque de los familiares dijo serio así y se invoca un círculo mágico donde los transporta hacia el bosque de los familiares donde aparecieron en el lugar y el castaño ojis celestes dice hice y pónganse las capuchas así no nos reconozcan dijo serio canae y berrine se pusieron sus capuchas al igual que hice y haciendo que tapen un poco sus rostros y estos empiezas a caminar por el bosque donde hice y dice hice y nos separaremos así podemos buscar a nuestros familiares y nos encontremos aquí dijo serio canae barra berrine entendido así los tres se separaron donde hice y estuvo caminado hasta que oye a alguien hablar quién eres dijo serio hice y lo mira y dice hice y vaya si es el maestro de los familiares satouji dijo mirándolo satouji responde quién eres dijo serio hice y puedes llamarme shadow soy el sekir yuko el tercer dragón celestial dijo serio satouji al oír que ese sujeto era un dragón celestial no se lo creyó y dijo satouji no te creo nada solo hay dos dragones celestiales y están sellados dijo serio a partir de aquí usaré el sombre nombre shadow en vez de hice y cuando éste se presente ante sus enemigos shadow no me crees entonces te lo demostraré dijo haciendo una pequeña dimensión de bolsillo cuando la hizo la dimensión de bolsillo liberó su aura de dragón celestial haciendo que satouji se quede incrédulo y dice satouji quién eres tú realmente a fin del cap 18